El culebrón de las escuchas ilegales del Jack Stinton News of the World ha ganado varios enteros de intensidad, con el hallazgo del cuerpo sin vida del primer periodista que relacionó al exdirector del periódico británico y exjefe de comunicación del primer ministro David Cameron, Andy Coulson, con el caso. Sin embargo, la policía cree que Son Hora ha muerto por causas naturales en su casa. Era cocainómano y alcohólico, según The Guardian. Por si eso fuera poco, también este lunes el número 2 de Scotland Yard ha presentado su dimisión, que sigue la de su predecesor. Ambos aseguran haber actuado con integridad en un caso que estuvo archivado varios años, pese a las flagrantes pruebas de que News of the World actuó ilegalmente para obtener información, pinchando teléfonos y violando la intimidad de una gran cantidad de personas, muchas de ellas muy conocidas. Ahora los Murdoch, los dueños del imperio mediático al que pertenecía el periódico, que tenía más de 160 años de historia, comparecerán ante los comunes para dar explicaciones. Y los políticos británicos podrían pedir más leyes para regular la prensa, aunque son muchas las voces en Reino Unido que sostienen que la prensa en democracia no debería tener más límites que el código penal.